Hola amigos, en esta ocasión fuimos al bodega Horrera a ver los precios de temporada para este 14 de febrero y en primer lugar nos encontramos con estos peluches en tamaño grande en 285 pesos y otros más pequeños en 69 pesos, además habían de gran variedad también nos encontramos estos vinos tintos como para una cena romántica o un picnic de diferentes precios uno de 69, 99 y el más caro estaba en 134 pesos además nos encontramos con unos moldes padrísimos para hacer chocolates de corazón, de figuritas o las bombas de chocolate estos de silicona estaban en 59 pesos y los de acetato en 25 gran variedad de moldes y también nos encontramos estos platos de Mickey y Minnie muy económicos a 22 pesos con temática de San Valentín estas tacitas también muy bonitas y económicas y también nos encontramos unos vasos con tapa para el café a 89 pesitos y si te lo preguntabas también había lencería como este baby doll en 167 pesos y para la cama también encontramos estas almohadas de Mickey y Minnie en 229 pesitos y llegó nuestra parte favorita, las de los chocolates había chocolates muy baratos como para el detalle desde los 15 pesos o estas paletas decoradas en 20 pesos también encontramos estas tazas decoradas de San Valentín en 59 pesitos las cuales estaban rellenas de chocolates estas tazas tenían diferentes diseños y estaban en color negro dos diseños en color blanco y una en rojo también había estas cajas pequeñas de 15 pesos también había estas cajas pequeñas de quises en 29 pesos estaban muy pequeñas pero se ven bonitas para el detallito y estos recipientes decorados con corazones muy baratos en 20 pesitos los cuales puedes llenarlos de lo que se te ocurra para regalar había en forma de cubetita en rectángulo y hasta de corazones y finalmente también había estos sets de labiales en 20 pesos y también unos moldes para hacer jabón o algo así en 20 pesos, stickers o estos platitos de Mickey y Minnie y una idea muy padre y económica para que no pase desapercibido el 14 de febrero nos encontramos con estas donas decoradas a 6 pesos y bueno amigos hasta aquí el video de hoy esperamos que les haya gustado y que les sirva pasen un bonito y feliz 14 de febrero hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!